En la vida existe belleza y existe terror. Uno no debe imponerse al otro. Para abarcar los dos necesitarás la fuerza de un guerrero, el sigilo de un depredador y la sabiduría de un maestro. Cuando has encontrado tu poder, debes decidir por qué luchas. No me vas a detener.